Con Innova es un proyecto de un grupo de estudiantes de contabilidad de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de Platanares. Ellos realizan este trabajo, se trata de este grupo de muchachos que ustedes pueden apreciar. ¿De qué se trata esta iniciativa, este proyecto empresarial que están iniciando acá en el Cantón de Pérez de León? Conozcamos los detalles. El grupo se formó en el Liceo Nocturno de Platanares, somos cuatro estudiantes que estudiamos contabilidad, Erika Delgado Durán, Erika Omaña Ramírez, Alain Vadilla y Jonathan Juárez. Unidos decidieron participar en la Expo Joven. Institucional, después en la Regional la ganamos y ahora vamos a representar a Pérez de León allá a la Nacionalis ya en octubre, por ahí como el 25 de octubre más o menos. ¿Pero cómo surgió este grupo? Bueno, esta oportunidad surgió gracias a la profe Francis Retana que nos dijo que si podíamos participar en el proyecto de Con Innova y ahí estuvimos debatiendo qué producto innovador podríamos poner. ¿Qué hacen? Nosotros nos encargamos de producir productos a base de hierro, piezas mecánicas que ya no tienen vida útil. Nosotros lo que hacemos es formar un pequeño impacto sobre todas esas cosas que ya no tienen vida útil y las convertimos en algo que sirve tanto para el hogar, oficina o cualquier otra cosa que se pueda emplear. ¿Con la materia prima que utilizan? Piñones, cadenas, muchas piezas que en las motos, más que todo en las motos, por decirlo así, ya no tienen vida útil. Cadenas, piñoncitos como yo les estaba comentando y muchas piezas que aunque se vean buenas nosotros las podemos utilizar. Nosotros tenemos ya un pequeño localcito, un pequeño taller donde nosotros ya nos dedicamos a, tenemos todo equipado, tenemos la maquinaria, la soldadura y todo eso y obviamente los materiales iniciales para poder iniciar las construcciones. ¿Precios? Nosotros tenemos, los precios de nosotros son, este van de los 3.500 a los 30.000 colones. ¿O hasta más depende del producto? Sí, hasta más, depende del tamaño y como la persona lo quiera. El acompañamiento de los docentes es importante. Ellos han contado con el apoyo, no solamente mío, sino que también han tenido el apoyo de la jefatura, nuestra directora y los coordinadores, Manuel, Rafita, Hazel y Joana. Se les hizo la propuesta, ¿verdad?, de formar parte de lo que era el programa de Expo Joven, se les explicó a ellos en qué consistía, entonces a raíz de eso ya ellos empiezan a crearse en la idea y se les va dando todo ese acompañamiento desde que ellos, la parte legal, ¿verdad?, que necesitan ellos, la parte de mercadeo, entonces todo el apoyo que ellos requieran, dudas y demás contactos, ellos lo tienen. Y es que sin lugar a dudas estos muchachos requieren mucha colaboración de todos ustedes. Ellos tienen una pequeña empresa que ya está establecida allá en la comunidad de San Rafael de Platanares, donde ustedes pueden adquirir estos productos, pueden contratarlos también. A continuación les brindamos detalles en ese sentido. Nosotros contamos con una página en Facebook, salimos como con Innova, ya tenemos algunos seguidores y por si alguna persona gusta seguirnos, apoyarnos, sería muy importante para nosotros. También tenemos un Instagram, salimos como con Innova también por si gustan seguirnos, tenemos un número telefónico que en ese teléfono nos pueden, estamos abiertos a consultas, a sugerencias o ya sea interés por alguno de nuestros productos. Esos cuatro jóvenes se convirtieron en amigos y aspiran a muchas cosas juntos. Aprendimos mucho, hemos aprendido a trabajar en equipo, aparte que todos nos llevamos muy, 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 muy bien. Así que ya ustedes conocieron este emprendimiento desde San Rafael de Platanares en Pérez de León. Este grupo de muchachos espera representar muy bien al Cantón en la final nacional de la Expo Joven que se desarrollará en San José el próximo mes de octubre. Así que usted puede apoyar a estos muchachos a través de las redes sociales o bien puede adquirir los diferentes productos. Ellos esperan dar lo mejor de sí en esa final nacional. ¡Gracias!